Hola, te quiero invitar al conversatorio musical que voy a tener con Dian G. El próximo sábado 10 de agosto a las 2 de la tarde en el Museo del Telégrafo. Entrada libre, es en Tacuba 8, Centro Histórico, a un ladito del Museo Nacional de Arte de Limbal. En el Museo del Telégrafo vamos a estar platicando acerca de sus canciones, de su trayectoria, de sus presentaciones. Y vamos a estar hablando allí donde la puedes tú conocer a Dian G con sus canciones, Mi Momento, etc. Todas las canciones que ella canta. Yo soy Joel Gustavo y te invito y nos vemos allí.